Iniciamos este video aquí, tesoros, porque lo que les voy a mostrar es algo sin precedentes, algo nunca antes visto, algo muy macabrón, wow, macabrón, aquí está lo que les voy a mostrar. Yo misma, pobrecitos que dijeron, ay, ahí va a mostrar algo así, bien chulino, duvalino, pues no, cariño, era yo misma, nada, no se crean, férenme, ahí vamos. Les quería mostrar la cara de Firulais a punto de morderme, eso es algo muy macabrón. Miren, tesoros, les quería mostrar este lugar que está aquí como a 25 minutos de General Cepeda, Coahuila, es un, ay, qué es esto, pues no sé si es un pueblito, un ejidito, no sé qué, pero miren nada más, está rodeado de montañas, bien bonita. La verdad, yo vine para acá, tesoros, porque me dijeron que había una cascada, una cascada bien bonita, pero no he mirado ni un alma, ni siquiera un alma en pena. No, tesoros, nadie, como que la gente en los ranchitos de este tipo te ve y se esconde, aunque toda la gente anda lavando. Ok, pues vamos a caminar por este lugar tan así, tesoros, tan lleno de misterio, tan indiferente. Tan ausente, tan calmado, tan así, irreverente. Ay, pobrecito. Miren, es que ando buscando que se aparezca alguien, alguna señora, algún señor. Ay, alguien aquí con vida. Alguien que me dé la mano y aunque sea que me dé la espalda, no sé, algo. Pues miren, yo opino que vamos a caminar para allá, para bajito. Bueno, aquí hay muchas casas y todo, hay arroyos. Y bueno, este es, acabo de cruzar ese, ese es un arroyo, pero no lleva agua. Se me hace que cuando llueve, verdad, nada más. Ay, pobrecito el arroyo. Ay, tesoros, ya me vine a meter acá. No sé si sea apropiada privada, pero pues yo ya ando aquí, tesoros. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Que acabo que el video es grabado, si me dicen, bórralo, lo borro. Y se callan. Ok, tesoros, me acaba de decir una muchacha muy guapa que agarre para allá. Que para allá está la badeza y que aquí se llama La Parrita. Y se callan. Ay, no, tesoros, la gente aquí es muy rara. ¿Les hablas? Espérame. ¿Les hablas? ¿Les toca la puerta? Y nadie se asoma ante tesoros, como que están bien escondidos debajo de la cama. ¡Pobrecitas! En este rancho es más fácil hablar con la chiva. Hola, chiva, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mírate esto. Las chivas te muestran más afecto y más cariño. Ven, hija. Déjate agarrar, orejona. Déjate querer. Ven tú, tripona. Ay, qué hermosa muñeca. Está bien bonita. Ay, en este pueblo es más fácil hablar con las chivas que con la gente. Ay, no. Adiós tú. Vieja loca. A ver, gallina. Señora gallina. Ni crea que le voy a agarrar a su pollo. Para que no empiece ahí de que se me va a quedar echada encima y todo. Pues yo ya vengo por el bosquecito, tesoros. Yo no sé. Ya agarré, yo monte y todo. Ya saben que yo la masa sí. Dora la exploradora y todo bien padre. Ay, mija, hasta a mí no se me va a dormir. Qué chingos ando preguntándole a la gente amargada de este lugar. Ay, ya es viejo. Ay, el chiste es que veo. A ver, si hay camino, tesoros. Mira cómo está. Bien tenebroso. Ay, pobrecita. Pero de que llegamos, llegamos. Es que no sé si tomar la ruta del arroyo que va por aquí. O la que va para acá. Yo creo que esta. Ay, no, esta no dio a ningún lado. Mira, nomás me trajo aquí. Ay, Jerusalén. Bueno, a mí nada ni nadie me va a detener, tesoros. Yo voy a subir bosques, montañas y praderas y todo. Conmigo, ¿no? Ay, mija. Ay, ¿dónde está la cascada? ¿Eh? Ay, no, qué horror. Aquí ya vengo, mira. Bien bonita. No me doy por vencida, tesoros. Ay, por favor. Ay, no, pero no logro ver ni una cascada. Será posible que ya me perdí, tesoros. ¡Réscate él! Ay, ya descubrí cómo les llega el agua a estos moradores de este rancho. Y si le mocho a la manguera había tres venganza, no se crean. Ay, pobrecita, la venganza de María. Tesoros, no he llegado a llegar ni a ninguna cascada. Pero ahí se ve el pueblo abajo. Ay, yo arriba y ustedes abajo. Tesoros, será posible que hiciste la cascada. Ay, no sé. Sigamos buscando. De adreve, de María, la más exploradora del condado. Y te callas. Cada vez me alejo más y más. Te desvías por el bosque donde puedes naufragar. Te desvías lentamente más y más. Ay, tesoros, yo presiento que me engañaron. No hay ni una cascada. Ay, ¿qué voy a hacer? Estoy sola. Desamparada. Ay, pero si aquí no. Me dijeron que había osos. Y yo aquí, tesoros. Miren, tesoros, a donde vine a dar. Allá atrás hay una cueva donde hay un encambre de abejas. Las abejas atacan a la Devani. Y la Devani queda inerte ahí, bien bonitante. Me picaban las abejas. Y fallecí. Ay, pobrecilla. Pues ni modo, tesoros. Esta fue una misión fallida. No hubo cascada ni nada. Pero pues hubo paseíto. Claro que sí. Entre las montañas. Ay, bien bonita. Ni Heidi se atrevió a tanto a tesoros. Ahora va a ser, el chiste va a ser que encuentre la ruta de llegar al pueblito. Ay, no. A ver si no me pierdo. Allá arriba hay cosas paradas. Y aquí atrás hay una cruz. ¡Qué miedo! Ay, pues ya llegamos. Les mando besos, bye. Cuídense de su parte. Nos vemos en un próximo video, tesoros. De nervios. Bien bonita.